... Los pingüinos de la Cessner deben avanzar a paso firme. Hacen dos viajes diarios que incluyen una pared de granito escarpada. Los pingüinos no serán los escaladores más elegantes, pero tienen el centro de gravedad bajo, garras poderosas y tanta tenacidad que logran llegar igual. Arriba hay que litiar con el tránsito intenso y las huellas barrosas del bosque. Por último deben localizar el llamado de sus crías entre la bulla de la colonia. Solo entonces papá y mamá podrán llevar el sustento a casa, en este caso calamar regurgitado. Dos meses después, el premio al esfuerzo de los padres es que el polluelo esté listo para encarar el mar. Rumbo al agua los pequeños desbordan de entusiasmo. Pero habituarse lleva tiempo. Quizás sea mejor esperar unos minutos más. El pingüino crestado de las esneres es uno de los tantos animales resistentes que se sobrepusieron a las dificultades de las aguas del sur. Estas criaturas pequeñas y fuertes deben superar un último obstáculo. La zambullida es el triunfo de la solidez sobre la elegancia. Las aguas desérticas. Las corrientes traicioneras y el aislamiento forjaron la diversidad de la vida marina en Australia. Son aguas llenas de sorpresas maravillosas. Las dificultades hicieron brotar lo mejor de los extraños mares australes. Las aguas llenas de sorpresas maravillosas. Las aguas llenas de sorpresas maravillosas. Gracias por ver el video.